¿Qué es la acción de la acción de la acción de la acción? ¿Qué es la acción de la acción de la acción? No puedo decir que hoy sea un negocio porque es algo que todavía no está regulado, pero tenemos claro que tenemos que acompañar todas las nuevas tecnologías. A ver, el grupo PAE está invirtiendo en todas las nuevas tecnologías petroleras, como invertimos en la refinería para poder tener productos de 10 partes por millón, ayudando a que haya menos contaminación. Entonces, vamos a ir acompañando, somos pioneros y vamos a acompañar a la industria en ese punto.